¡Suscríbete! Habrá mil maneras para caminar, elegí, erigieron mi forma de andar Ni toda lluvia, ni toda luz, ni toda noche, ni todo sol Solo una vida, mi vida, mi vida, nada más El pasado fue, el presente es, depende de mí, sí, sí No hay futuro si estoy quieto, solo miedo a despertar Ya no culpo más a nadie, mi vida es mía, nada más Nada más, nada más Desperté a la luz, qué fuerte me pegó, el rayo mortal que ayudó a venir Ni toda gloria, ni todo fracaso, ni todo negro, ni todo blanco Es solo una historia, mi vida, nada más Llegó mi tiempo, el de descuento, no tengo excusas por lo que siento Ni todo ser santo, ni todo pecado, ni todo dolor, ni todo amor Es solo una vida, mi vida, nada más El pasado fue, el presente es, depende de mí, sí, sí, sí No hay futuro si estoy quieto, solo miedo a despertar Ya no culpo más a nadie, mi vida es mía, nada más No hay futuro si estoy quieto, solo miedo a despertar No hay futuro si estoy quieto, solo miedo a despertar Ya no culpo más a nadie, mi vida es mía, nada más No hay futuro si estoy quieto, solo miedo a despertar Ya no culpo más a nadie, sí, 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 sí No hay futuro si estoy quieto, solo miedo a despertar